Todo comienza en un sueño, por quererse superar Madre ya me voy de casa, me voy para la ciudad Madre ya me voy de casa mamá, tengo ganas de estudiar Eso de ser un maestro, de niño yo lo soñé Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé Jugando en aquel patio a la escuela, a mi hermanito enseñé Como no había pa'l viaje, me puse yo a trabajar Hice mi examen de entrada con ansias, contento de ir a estudiar Hice mi examen de entrada con ansias, a esa escuela rural El 26 de septiembre, sucedió todo lo peor Fuimos todos agredidos con armas, por el gobierno opresor Tirando a darnos directo a mansalva, y mi hermanito cayó Corrimos todos a un lado, para podernos salvar Los policías en cambio llegaban, dispuestos a asesinar Los policías en cambio llegaban, dispuestos a asesinar Ya no pudimos salvarnos, a golpes nos levantaron Nos desnudaron, nos desnudaron a puras mentadas Nada podíamos hacer Boca abajo con la bota en la cara, nos querían desaparecer